AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El ayuntamiento de Almendralejo sigue apostando por acercar la administración a todos los ciudadanos. Ya lo hacía con la administración electrónica conseguida a través del Plan E. El Concejal de Innovación, Fomento y Desarrollo de Nuevas Tecnologías, Carlos González Jarriego, ha explicado que aún están a medio camino de conseguir este acercamiento. Aunque sí adelanta que ya se está trabajando para que desde cualquier dispositivo móvil los ciudadanos puedan tener acceso a la administración. Nosotros, por ejemplo, con la administración electrónica, ese proyecto que se hizo mediante fondos del Plan E, nos quedamos a un medio camino. ¿Un medio camino en qué sentido? Que sí se acercaba la administración al ciudadano, pero no en toda su magnitud. Y me refiero a que desde un ordenador sí tenías acceso a esa administración electrónica, pero desde una aplicación móvil, pues no, ¿no? Entendemos que ahora mismo, hoy en día, cualquier intento de acercarse al ciudadano pasa precisamente por poder estar presente en estas aplicaciones móviles, en estos dispositivos móviles, que al fin y al postre forman parte, por suerte o por desgracia, de nuestro día a día. Incluso nuestra pretensión no solamente es llevar la administración electrónica hasta ese punto, sino alguna otra rama de este ayuntamiento tan importante como el turismo, pues posiblemente también tenga cabida. Y eso no es más que la inquietud que siente este equipo de gobierno por intentar desarrollar Almendralejo a través de las nuevas tecnologías, que creemos que es una herramienta lo suficientemente válida como para conseguir los registros que se están consiguiendo. ¡Suscríbete al canal!